¿Qué tal estáis? Me presento como la hija pródiga o prófuga, como queráis vosotras. Espero que el otoño se esté tratando bien. Yo, bueno, no me puedo quejar, pero la verdad es que estoy un poco hasta los topes y estoy cansada. Se me han olvidado ya las vacaciones de verano, os lo prometo. Pero bueno, hay que seguir con el ciclo, ¿no? O sea, lo que pasa que a veces me agobia un poco el hecho de sentir como que en todo momento tengo que estar produciendo. No sé si os pasa, pero yo últimamente tengo la sensación de que como que voy empujada, ¿no? Por una fuerza superior a mí que es como produce, produce, produce. Y llego al fin de semana, os lo juro, agotada. Pero bueno, me apetecía tener un ratito de volver a colocar los focos, la cámara y simplemente grabar. Y grabar sobre un tema que además me apetece mucho, como es la cosmética coreana. No me voy a enrollar más. Vamos a dejar esta intro, así que sin más dilación, dentro vídeo. El vídeo de hoy me hace especial ilusión no solo porque voy a hablar de cosmética coreana, que eso siempre es bien, sino porque os voy a hablar de una marca de la que ya os he hablado en anteriores ocasiones y de la que además os he hablado no en buenos términos, sino en términos de enseñaros favoritos, verdaderos favoritos. Entonces, os podéis imaginar la ilusión que me hace que una marca que para mí es tan top quiera patrocinar este espacio, este vídeo en concreto. Ya sabéis que a mí no me gusta nunca ocultar ni camuflar ningún tipo de colaboración. Os lo digo de palabra. Tenéis también los detalles de la colaboración en el portal de transparencia, en la caja de información. Yo tengo la tranquilidad de que nunca trabajo con marcas que no me gusten, que no utilice, que no recomendaría a mi círculo más cercano. Y precisamente, Seoris cumple todos los checks porque hay muchos de sus productos que yo utilizo en mi día a día. Siempre va por temporadas, pero hay algunos que son verdaderos favoritos, de los que no me desprendo y que intento reponer. Así que aquí va mi top 5, top 5 más 1, debo decir. Y preparaos porque de verdad que os voy a generar un poquito de ansia. Y antes de ir a los productos, sí que os quiero hacer una breve introducción a Seoris, por si no conocéis esta marca. Es una marca de cosmética coreana que unifica el concepto de minimalismo y de cosmética natural. Cuando hablo de minimalismo no solo me refiero a los envases, que como veréis son de una estética como más limpia, sobria, como muy sencilla. Se ve en los envases, en la tipografía, en todo. Sino que también mantiene ese minimalismo en las fórmulas. No vemos una lista interminable de ingredientes ni tampoco que haya extractos sin tornizón. Que a veces pasa, ¿no? Que ves una crema que tiene 500.000 extractos y simplemente están para embellecer la fórmula o hacerla atractiva al consumidor. En este caso los extractos que se utilizan tienen un sentido en la fórmula. Me parece que además son fórmulas originales, diferentes. Como que es una marca que aporta un valor añadido. Y eso es lo que a mí me resulta atractivo de Seoris y el motivo principal por el que estoy haciendo este vídeo. Como siempre, empiezo por el orden de la rutina coreana y vamos con la doble limpieza. Aceite y leche limpiadora. Seoris tiene también un gel, pero para mí, mi favoritísimo para el segundo paso es este producto. Respecto al aceite, es bastante remarcable que siendo un aceite tan ligerito en apariencia, arrastre maquillajes bastante pesados, difíciles, waterproof. Entre los ingredientes destacados tenemos el aceite de cártamo, es el que está en mayor porcentaje. También tenemos aceite de uva, aceite de almendras dulces y aceite de camellia. Serían los más destacados. No tiene muchos ingredientes, es decir, es una lista bastante cortita, bastante sencilla. Y hay que decir que Seoris en general se caracteriza por eso. Ya os decía, os comentaba, ese minimalismo. Y lo encontramos no solo en los envases, sino también en las fórmulas. Vienen 200 ml y esto la verdad es que dura una barbaridad, unos 5 meses perfectamente, incluso medio año. Así que nada, apuntároslo porque es uno de mis aceites coreanos estrella. La leche limpiadora es uno de mis favoritísimos. Debo decir que además es una de mis debilidades de Seoris. Y además pues la tengo por duplicado porque ya os digo, Seoris me mandó todos los productos para probarlos. Y claro, como algunos los había probado en su día, otros pues los estaba utilizando en ese momento. Otros no los conocía. Pues bueno, tengo repuesto para cuando se me termine. Y el caso es que me parece un limpiador para el segundo paso súper suave. Las leches limpiadoras son ideales para pieles secas o para épocas del año frías. Yo por ejemplo, en otoño y en invierno suelo tirar más por las leches limpiadoras, verano, épocas cálidas. Apuesto más por geles o muses. Entonces ahora para esta época que se viene, yo soy fan de la leche limpiadora. Si miramos sus ingredientes, un 61% es agua de yuzu. Que le aporta además un aroma ligeramente cítrico, pero no es para nada cargante ni pesado. No lo vais a notar, es muy sutil. Pero tiene propiedades anti-grab, porque además es rica en vitamina C. Así que tiene esa función antioxidante. Pero bueno, estamos hablando en todo momento de un limpiador. Algo que dejamos unos segundos en nuestra piel y luego retiramos. Así que no lo tiraría tanto por ahí, pero sí quizás por esa capacidad de iluminar, hidratar la piel. Aporta suavidad al producto final. Luego tenemos el aceite de macadamia, que además es el segundo ingrediente. Tenemos agua, lauryl glucoside, como tensioactivo suave, glicerina y entre otros ingredientes. Por ejemplo, extracto de aloe vera, tiene también tocoferol. Así que es bastante interesante la composición. Como veis, es como un limpiador muy suavecito, pero con ese concepto de hidratación. Además, la leche limpiadora me gusta muchísimo utilizarla con este producto, que es el exfoliante de avena de Sioris. Estos dos productos en combinación son maravillosos. Es perfecto realmente para una exfoliación muy suave de vez en cuando. En mi caso personal, cada vez me gusta menos realizarme exfoliaciones físicas. Suelo apostar más por las químicas, pero cuando me exfolio físicamente a la piel, siempre procuro que sea de la forma más suave posible. Y en este caso, este exfoliante lo permite a la perfección. Porque la fricción es mínima. Es realmente como darse un masaje, pero con grumitos, por así decirlo. Entonces, que sepáis que esta es muy buena combinación. Si tenéis la leche, probadlo un día con el exfoliante. La mayor parte de los productos que os enseño en este vídeo son productos que ya conocía o ya había probado y que tenía muy claro que eran favoritos de la marca. Pero hay uno que se ha colado en el último momento en este top 5 y es la esencia. Sobre todo porque me ha gustado mucho el concepto. Es un producto dos en uno que unifica los pasos de tónico y de esencia. El envase además es como muy cuco, así de cristal y parece como si fuera un jarabe, más que una esencia. No sé, me hace mucha gracia. La fórmula, por cierto, es bastante chula. Entre los principales ingredientes tenemos un 47% de agua de té verde. Tiene también agua de rosa. Ácido hialurónico, que además tiene ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular. Porque tenemos el hidrolizado. Y ya muy al final de la lista tenemos ácido poliglutámico que procede de la soja fermentada. Es bastante interesante porque en este caso tiene propiedades anti-edad. Ya os digo, es como una fórmula bastante curiosa, diferente. Y en el caso de la esencia, un producto que realmente yo considero que sí marca la diferencia. Con la hidratación, la luminosidad que deja en la piel, ese punto jugosito. Yo creo que hacía tiempo que una esencia o que un producto de este estilo, más de concepto coreano, no me sorprendía tanto. Y vamos al serum, cuyo nombre es Un Día de Calma. Y es de los primeros productos que yo probé en su día de Sioris. Me lo ha vuelto a mandar la marca y además así os puedo enseñar la textura. Porque en su día lo terminé y no guardo el envase ni nada. El envase es algo que en su día me gustó muchísimo. Y es que cuando desenroscamos el tapón se recarga el gotero. Y para descargarlo lo único que tenemos que hacer es apretar aquí arriba. E interesante también me parece el listado de ingredientes. Tiene casi un 86% de extracto de chisandra. Es un tipo de valla que sobre todo tiene propiedades antioxidantes. Luego tendríamos propanediol, agua, glicerina. Ahí tenemos un poco la parte humectante. Caléndula, tiene extracto de caléndula. Es decir que ahí tenemos parte calmante. Al igual que ocurre con el extracto de centella asiática. Que además no solo que aparezca el centella asiática extract. Sino también el madecasoside, madecasid acid, asiaticoside y asiatic acid. Que si os acordáis del vídeo de centella asiática. Que os lo dejo por aquí. Y son todas las formas que tiene la centella asiática en el INCI. Y también tiene ácido hialurónico. Así que bueno, eso sería lo más destacado. Insisto, es un serum hidratante. Con esa acción calmante. Textura muy ligerita. Súper agradable. Deja la piel muy bonita. Y termino con la crema hidratante. Seoris tiene dos. Esta que viene en formato tarro. Y luego tiene otra que viene en un envase más alargado. Que tiene pump. Y aunque sí que es cierto que el otro formato de envase me gusta más. Lo que es el producto en sí. Me gusta más esta crema. Al menos se adapta más a mi tipo de piel. A mis necesidades actuales. A mis gustos personales. Ya sabéis que esto al final depende mucho de cada persona. La fórmula tiene cosas bastante interesantes. Bueno, agua, glicerina en primer lugar. Tiene un 8% de manteca de karité. Que le da como ese cuerpo a la crema. Esa viscosidad. Tiene también un 2% de extractos de rosa multiflora. Que sobre todo es para iluminar la piel. Tiene ceramidas. En este caso ceramide NP. ¿Vale? Es como lo encontramos en el INCI. Y justo después de las ceramidas encontramos la fitosfingosina. Que es una sustancia que permite que las ceramidas se sinteticen mejor. Y por tanto pues ayuda a reforzar la función barrera de la piel. Así que me parece que es bastante completa. Y además también compleja. En cuanto a la textura. Es en general bastante ligera. Sí que tiene cierta viscosidad. Pero cuando la aplicamos no deja sensación de pesadez. Ni de pegajosidad. Se integra muy bien. Se absorbe perfectamente. Y para mí es la crema ideal. Sobre todo para épocas frías. Otoño, invierno. O para pieles secas o maduras. Que necesiten prestarle una atención especial a la hidratación. Me parece que es una maravilla. Y eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado de todo corazón. Que os haya servido. Que os haya resultado interesante. Eso es lo principal. Yo quiero agradecerle de nuevo a Seoris. La confianza depositada en mí para elaborar este vídeo. Y además también la libertad que me han dado a la hora de escoger los productos. Destacar los que yo he querido. Y poder expresarme como me expreso siempre en este canal. Agradecerle de todo corazón. Tanto a Seoris como a Min Cosmetics una vez más. Esta confianza depositada en mí. Yo espero que os haya podido resultar de utilidad. No solo por el hecho de presentaros nuevos productos. Que a veces también esto depende mucho de los gustos personales. O de cada piel. Sino que también os haya resultado interesante. El hecho de destacar una marca de estas características. Porque además sé que muchas consumís cosmética natural. Y que estáis buscando siempre pues nuevas marcas o productos que encajen también con vuestra filosofía de compra. No me enrollo mucho más. Yo os dejo por aquí mis otras redes sociales. Que últimamente ya sabéis que como no tengo tanto tiempo para estar en YouTube. Intento pues grabar cositas para Instagram, TikTok. Porque me permite editar en cualquier parte. Y esto es súper sencillo y siempre es de agradecer. Y nada pues que me podéis encontrar ahí. Y que nosotras por aquí pues nos veremos prontito en un próximo vídeo.